Muy buenos días, sean todas y todos muy bienvenidos a un nuevo capítulo de Girl Power, este espacio de conversación que tenemos todas las semanas y donde conocemos a las mujeres protagonistas de la transición energética y del mundo de la sostenibilidad. Esta mañana vamos a conversar sobre una materia que sin duda se ha convertido en un factor central cuando se trata de industrias tan relevantes como la energética y es, por supuesto, el relacionamiento con los territorios, cómo se ha trabajado con las comunidades, qué hemos aprendido, qué desafíos tenemos por delante. Esos son solo algunos de los temas que buscamos profundizar hoy con la conversación que tendremos con una tremenda. Ella se llama Paola Olivares, es gerente de gestión comunitaria de AES Chile, pero antes de que la conozcan un poquito más y, por supuesto, darle la palabra, tengo que agradecer y saludar a nuestros auspiciadores AES Chile y Colbún, que son nuestros Platinum Sponsor y ARWE Silver Sponsor, al Ministerio de Energía también que nos acompaña como patrocinador y a Pollux Comunicaciones, por supuesto, que hacemos este programa todas las semanas. Y ahora sí, con los agradecimientos de siempre entregados, presento la entrevista de hoy, periodista de profesión de la Universidad de la Frontera, chilota de nacimiento, cuenta con un máster de ciencias políticas de la Universidad de Los Andes, Colombia, y un máster en gestión de proyectos de impacto social del Banco Interamericano de Desarrollo. Paola lleva más de 10 años en AES y desde 2021-2021 se desempeña como gerente de gestión comunitaria. Además, es directora de la Fundación AES Chile, con ambas veredas, ¿no? Define y dirige la estrategia de relacionamiento comunitario en los territorios donde AES Chile tiene sus operaciones. Paola, me quedé sin aire con esta introducción. Muy bienvenida, qué rico tenerte en nuestro programa. ¿Cómo estás? Tremenda presentación, Fernanda. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti, como te digo, tuve que tomar agua porque me había quedado literalmente sin aire. Paola, quería que este tiempo muy cortito se nos va a pasar volando, así que parto de inmediato con las preguntas y para conocer, por supuesto, lo que ustedes están haciendo y el rol también que tú desempeñas en esto, ¿no? Mencionábamos que llevas más de 10 años ya en la compañía, donde gran parte de tu trabajo se ha vinculado a la gestión comunitaria y basada en esa amplia trayectoria que has desarrollado, toda la experiencia que tienes también desde la industria energética, que coméntanos cómo visualizas tú, cómo ha ido evolucionando esta relación entre las empresas y los territorios y además cómo visualizas o proyectas los principales desafíos que tenemos en la actualidad ya hacia el futuro, entendiendo que los escenarios han ido cambiando, que todo el tema más cultural, social también se ha ido un poquito modificando. ¿Cómo ves esta línea? Mira, estos 10 años en la industria de la energía han sido un tremendo desafío, un tremendo desafío personal y profesional. La energía, como todos sabemos, siempre ha sido un motor transformador de la sociedad. Hoy estamos en un momento clave como país, con un gran desafío que es la transformación de nuestra matriz energética, donde estamos todos involucrados, donde uno ve el compromiso, tanto el sector público, el sector privado, la academia, y eso nos llena de satisfacción y además nos desafía y nos hace poner todo el corazón en el trabajo que realizamos día a día. Y en el rol que a mí me compete dentro de AES Chile es llevar todo esto a los territorios. De mar a cordillera, porque tenemos operaciones, proyectos, proyectos de desarrollo en construcción, desde Mejillones, Los Coruros, Ovalle. Portafolio además es tremendamente diverso. Y con este desafío de transformar el portafolio a energías renovables, donde AES Chile tiene un desafío tremendamente importante y ese desafío también está en los territorios donde nos desarrollamos, donde trabajamos, con las personas que trabajamos, con los gobiernos locales. Entonces para mí ha sido un desafío continuo, un aprendizaje continuo. Las maneras como uno se va y las dinámicas, cómo uno se va planteando en los territorios, naturalmente han ido evolucionando y qué bueno que así sea, porque eso es lo natural y eso es lo natural que pase. Además estamos hablando de personas. Siempre uno cuando hablamos de territorio o de comunidades, no estamos hablando de fierros, no estamos hablando de ingeniería dura, estamos hablando de seres humanos con personalidades, con carácter, con culturas, con arraigo. Es todo muy distinto y creo que es súper interesante la experiencia que tú mencionas y que has logrado llevar en todo este tiempo. Mencionábamos que son 10 años. En 10 años es una eternidad en términos de cambio. O sea, el Chile hace 10 años, hace 5 y hoy es totalmente distinto. Y además todas estas comunidades, me imagino, y ahí tú nos contarás, tienen probablemente perfiles distintos. No es lo mismo relacionarte con una comunidad cordillera, con una comunidad del norte, con una comunidad del sur, etc. Entonces, cuéntanos quizá la experiencia que ustedes han tenido en este periodo y tú en particular y también ahí hagamos el sumín de qué acciones ustedes están haciendo. Mencionábamos que desde el área que tú lideras y la fundación también está todo el proceso de vinculación y acciones, inversión social también en los territorios. Quizás conocer algunos casos concretos que están desarrollando como empresa. Sí. Mira, como tú dices, porque nosotros no hacemos cálculos y no estamos en una computadora y podemos hacer los cálculos, los cierros. Esta es una relación muy distinta. Si bien tenemos un plan de acción, un plan de gestión, que naturalmente es lo que se tiene que llevar a cabo con KPIs, con mediciones, aquí no hay una fórmula, no hay una fórmula perfecta, pero sí hay ingredientes que creo que son fundamentales para desarrollar nuestros programas de inversión social y que son el diálogo, el diálogo y la confianza en los territorios con las organizaciones sociales, con los dirigentes, con el gobierno local, la co-construcción de los programas sociales. Nosotros si bien tenemos pilares de inversión social bastante definidos dentro de la compañía, que son ejecutados, como tú dices, también por la Fundación A.E. Chile, en conjunto con todo el equipo territorial que está en los terrenos, nosotros tenemos un equipo bastante robusto en todos los lugares donde tenemos proyectos, ya sean desarrollo, en construcción o en operaciones. Y esta inversión tiene tres pilares, que es capacitación, desarrollo local, infraestructura de su comunitario y un pilar transversal, que es la equidad de género. ¿Y ese pilar ha estado hace poquito? ¿Está hace rato? Está hace poco, lo implementamos hace dos años, si bien teníamos cursos específicos para buscar en los territorios, especialmente en los territorios rurales, vimos que era una necesidad, o sea, creemos y yo firmemente creo que la equidad de género, la igualdad de género es transversal y es un desafío y es un deber de toda la sociedad que lo abordemos. Y es así como van haciendo que todos nuestros programas sociales, ya sea de capacitación, de emprendimiento, de fondos concursales, de infraestructura, de uso comunitario, tienen este pilar común, que es incentivar la participación de la mujer en estos programas. Oye, Paola, ¿por qué hice el guiño? Porque me imaginé que podía ser un poquito más nuevo y me encanta por lo demás porque significa, se ve, visualiza también cómo esta mirada de integrar más mujeres a la industria en todos sus procesos y en toda su iniciativa se va insertando. Así que felicitaciones por eso. Y también me llama un poco la atención, cuando hablamos de infraestructura, es un poco el vínculo que conocemos, que es más tradicional con los territorios. Ahí tú me puedes corregir si me equivoco. Pero me gustaría profundizar en la patita que hablabas de capital humano y del desarrollo en los territorios, porque ahí, voy a levantar un spoiler, porque nosotros conversamos antes de esta entrevista, y me comentabas cosas súper importantes en términos de cómo entregar herramientas, más allá de solo el vínculo como buen vecino, que es vea, sino que entregarle herramientas y capacidades para poder seguir más adelante, seguir, en el fondo, entregando beneficios a personas y a esas comunidades completas. Cuéntanos un poco cómo funcionan estas iniciativas, o estos hechos en particular, y tu visión sobre esto, que yo adelanté, pero tú lo manejas muchísimo mejor. Mira, nosotros lo que hemos tratado de hacer, incentivado, y como te digo, siempre de la mano con las comunidades, con los gobiernos locales, también con alianzas públicos privadas, hemos tratado de vincular nuestros programas a la realidad de la comunidad, a la realidad de las localidades, pero también buscando alianzas, y que los programas no se desarrollen, que tú desarrolles un programa, hagas una capacitación por seis meses, y esto se queda hasta ahí y no continúe. Entonces, todos nuestros programas están enlazados. El programa de capacitación para la empleabilidad está enlazado también con el programa de fortalecimiento empresarial. El programa de fortalecimiento empresarial, en lo particular, a mí me gusta mucho, porque nace hace más o menos ocho años, con mujeres que nos fueron a plantear en San José de Maipo, mujeres que trabajaban en la plaza San José de Maipo, donde vendían sus productos, muchos sin formalizarse, por supuesto, y nos fueron a plantear, cuando nosotros teníamos otro tipo de programas, otro tipo de iniciativas, nos fueron a plantear la necesidad, primero, de cursos de afroalimentación digital, cursos en inglés, porque llegaban muchos turistas a la zona, y junto con ellas empezamos a crear este programa, que al principio fue muy pequeño, fue muy chiquitito, donde empezamos a trabajar con ellas para la formalización, empezamos a trabajar con ellas para hacer efectivamente estos cursos de inglés, pero sentíamos que teníamos que ir, y ellos también lo sentían, y con el apoyo del municipio, que teníamos que ir más allá. ¿Cómo continuamos para que esto realmente sea un impacto? Entonces transformamos esta idea en un programa que se llama Programa de Fortalecimiento Empresarial, donde hicimos una alianza estratégica con el Cercotec, Cercotec que antes no existía en San José de Maipo, entonces estaba en Puente Alto, llevamos toda esta maquinaria a San José de Maipo, y empezaron las, muchas de ellas mujeres, la mayoría, el 60% eran mujeres, son mujeres porque este programa todavía sigue, y ha sido implementado por el éxito que tuvo en otras zonas donde tenemos operaciones o construcción, y empezaron a generar más oportunidades, no solo para ellas, también para su familia, empezaron a poder dar trabajo a también sus vecinos, se crearon empresas de aseo, por ejemplo, empresas de aseo lideradas por mujeres, donde todas las trabajadoras también son mujeres, y a prestar servicios, y no solo a esas, porque lo que buscábamos impulsar era precisamente de que estos emprendimientos, después que se terminara una construcción, o que se termine una construcción, esto continúe en el tiempo, entonces lo importante era diversificar, diversificar la cartera de clientes, y eso fue tremendamente, tremendamente exitoso, es un programa que continúa, como te digo, y continúa mucho más avanzado, porque ahora han crecido, han crecido tanto, han crecido tanto, que estamos en tema de sostenibilidad, de economía circular, y así hemos ido avanzando con resultados que de verdad que son increíbles, tenemos cada persona que ha hecho estas capacitaciones, que son a largo plazo, yo te hablaba de 8 años de trabajo, en estos 8 años, el 50% ha aumentado, en un 120% subventa, en un 50% el trabajo que entrega a otras personas, que son también personas locales, entonces ha sido un ejemplo súper importante, y de una alianza, una alianza súper virtuosa, con el sector privado, la empresa pública, pero también con las comunidades, porque te digo, esto fue una co-construcción, después hemos ido llevando este programa a otras zonas, por supuesto con realidades, como tú decías, diferente, diferente. Realidades y accesos también, imagino, porque acá, a ver, cuando estamos hablando de territorios, que pasa mucho en los proyectos energéticos, de repente territorios rurales, o en la Pampa misma, entonces hay accesos distintos, necesidades distintas, uno no puede plantear de repente, no sé, como un taller online, porque no tiene, no le llega ni señal, ¿no? Entonces, ¿cómo ha manejado eso? Hay zonas en el país, y que fue un desafío bien grande en la pandemia, porque acuérdate, cuando estuvimos en la pandemia, nosotros estamos encerrados en una construcción, nuestros proyectos en el bio-bio, el relacionamiento se hacía bien complejo, bien complicado, hacer los cursos, hacer los programas, pero fuimos buscando con esta construcción, de nuevo estos espacios, tenemos ejemplos en, precisamente en el sur, donde, donde claro, nos decían, ya, podemos, pero los días sábados, no tenemos conexión, podemos hacer los días sábados, pero el día sábado, y que es una realidad que nos pasa a todas las que somos madres, o las personas que son cuidadoras, pero los sábados me dificulta, porque es el día que yo tengo para estar con mi hijo, o porque tengo que cuidar a mi mamá, entonces ahí fuimos, creamos espacios, en esta misma, en estas mismas zonas, donde ellos muy generosamente, también nos pasaban la, sus sedes comunitarias, eso te iba a preguntar, era como el día que se podían reunir, para tener un espacio común, y tener el espacio común, entonces, entonces, en conjunto, creamos una, un lugar para los niños, o para los adultos mayores, donde los niños pintaban, se reían, y al final pasaba a ser, un día tremendamente agradable, las mujeres tremendamente empoderadas, y podían finalizar estos cursos, por eso te digo, yo creo que, es súper importante, si bien no hay una receta, es súper importante este diálogo, y de repente suena súper, suena súper obvio, pero a veces fíjate que no es tan obvio, no es que inventemos la rueda, es que de repente se nos olvida cómo usarla, fíjate, y yo creo que eso, eso es súper importante, y es la base. Es que es tremendamente complejo, Paola, yo encuentro, o sea, el rol que ustedes hacen, especialmente, las áreas, que ven comunidades, territorio, tú dices, suena fácil, a mí me suena complequísimo, complicadísimo, porque estamos hablando, piensa que a uno a veces le cuesta relacionarse con su gente, con sus amigos, con su familia, y acá tienes que generar, además me imagino, lazos de confianza importante, para que, llamémoslo cariño, no sé, pero vínculo, para que digan, ¿sabes qué? me interesa lo que estás haciendo, confío en ti, me voy a juntar el sábado, y te paso mi sede, para que hagamos una actividad, entonces hay un trabajo como dormiguita, ahí detrás, ¿no? Sí, obvio, porque además tenemos un equipo, como te digo, tenemos un equipo súper potente, en los territorios, donde están estas conversaciones, y no es fácil, lo mismo que tú estás diciendo, no es fácil, ni siquiera cuando tenemos en nuestras familias, del 20 roces, pero, creo que con diálogo, cuando hay, siempre hay un punto en común, yo siempre digo eso, siempre, a pesar de cualquier dificultad, de cualquier conflicto, siempre vamos a tener un punto en común, y creo que las comunidades, siempre van a aspirar, a lo mismo que esperamos nosotros, que es el desarrollo, tú misma y yo, nosotros aspiramos a desarrollarnos, a tener una mejor calidad de vida, a que exista mayor equidad, mayor igualdad, entonces cuando vamos todos para ese lado, yo creo que se hace más fácil, no es fácil, pero se hace más fácil. Ay, Matore, mencionabas tú el equipo también, con el que trabajas, y que trabajan, por supuesto, en AED, y si entiendo, si recuerdo bien, ustedes tenían equipos locales también, en el fondo, gente que proviene, o que participa de activamente, en los territorios, que a mi juicio, es súper importante también, para entender, y retomando lo que hablábamos, un ratito atrás, como que la comunidad no es una, sino que son miles, y dentro de un mismo territorio, puedes tener subcomunidades, con sus propias microculturas, y arraigos, y ahí, qué importante es tener gente también, que conozca esto, que entienda esto, y que haga este vínculo. Sí, tenemos equipos locales, en todos los territorios, como te decía, en todos los territorios, y gente también, que es de la zona, que trabaja, o en gestión comunitaria, o en la fundación, AED Chile, y eso es fundamental, es fundamental, tener personas en el lugar, personas que están el día a día, personas que te escuchan, personas que van, y personas con las que tienes, también diferencias, y para eso también, tenemos todo un proceso, de consulta y reclamo, de inquietudes, porque esto, como dices tú, no es fácil, y no podemos pretender tampoco, que no existan inquietudes, que no existan reclamos, porque sucede, y es parte de, como la vida, si al final, como la vida, y nos ayuda a mejorar, para ambos lados, sí, no todo es perfecto, y todo es perfectible, es que ese es el desafío, que a mí me parece, que el trabajo que ustedes hacen, es tan importante, porque es como una adaptación constante, es un aprendizaje, constante, y ahí, quizás quienes nos ven, nos escuchan, pensarán, y aquí voy a hacer un juicio mío, que importante es, no sé, que ustedes, conozcan, las comunidades, pero también, que importante es, que ellos los conozcan a ustedes, un poco, hay una cultura compartida, también, para poder hacer un vínculo, de confianza, porque al final, entendamos que este tipo de proyectos, de larguísimo plazo, o sea, estamos hablando, hablando a veces, de vecinos, que vamos a compartir terreno, territorio, 20 años, por lo menos, 25 años, en el caso, de los óblicos, más, centrales hidroeléctricas, pero más, con una etapa de construcción, donde para nosotros también, y hace dos o tres años, también, dentro de la vicepresidencia, de asuntos corporativos, que es donde yo, pertenezco, se creó la gerencia, de gestión comunitaria, para desarrollo, de proyectos, y construcción, entonces, los territorios, donde nosotros vamos a, o tenemos la idea, de tener, algún proyecto, tenemos gente, trabajando, de comunidades, del día cero, porque lo más, sí, porque lo más importante, es precisamente, esa línea base, esa vinculación, que te da paso después, para la construcción, y para la operación, entonces, tiene que ser a largo plazo, y estos vínculos, tienen que ser a largo plazo, sin duda, sin duda, quiero colgarme, de algo que mencionaste, al paso, pero me parece, que es bueno, que lo conozcamos, y lo mencionamos, también al inicio, que tú eras, directora de la fundación, de Chile, y lo mencionaste, al paso recién, cuando hablábamos, también, de la inversión social, quizás, quienes no tengan claro, cómo, cómo se entremezclan, y cómo funciona, este brazo, operativo, del área, cuál es el rol, de la fundación, en este proceso, de inversión social, la fundación, implementa, todos los programas, de inversión social, que yo te estaba comentando, la mayoría, de los programas, de inversión social, y la encargada, de diseñar, de diseñar los programas, de identificar, las brechas, los KPIs, hacer los rediseños, y esto lo hace, de la mano, con los equipos, territoriales, que tiene AES, en todo el país. Perfecto, eso un poco, para que se entienda, yo siempre hago, estas analogías, pero como, ya hablamos, el sector de energía, podría ser un poquito, lo que hace la agencia, de sostenibilidad, con el ministerio, ¿verdad? Exactamente, exactamente, nosotros trabajamos, y trabajamos muy de la mano, con los equipos, porque son los equipos, territoriales, los que nos entregan, todos los insumos, para poder definir, los programas, para poder gestionar, los recursos, y también tenemos, en todas las zonas del país, representantes, de la fundación, entonces va muy de la mano, el trabajo. Eso, para que también lo conozca, porque a veces, no es tan fácil entender, por qué se llaman igual, son parecidos, pero no, acá se entiende, que es un brazo, como le decíamos nosotros, operativo, a lo que ustedes desarrollan. Paola, hablábamos de, un poco, cómo se vinculan, las acciones, los ejes, que ustedes tienen, como compañía, en términos territoriales, pero, visualicemos también quizás, cuáles ves, como principales desafíos, y un poco tomando también, lo que mencionábamos, que esto es un poquito, va variando en el tiempo, cómo se vinculan, con las comunidades, también el empoderamiento, que tiene o no, la sociedad civil, por ejemplo, cuáles proyectas, en el corto, mediano plazo, como desafíos de industria, en términos de vinculación, o relacionamiento, con las comunidades, actualmente. Yo creo que el principal desafío, que tenemos, como industria, es precisamente, hacer estas, estas vinculaciones, con las comunidades, como entrelazar, a todos los sectores, creo que lo hemos hecho, pero creo que nos falta, todavía, nos falta, porque, de pronto, algunas empresas, llegan, o llegamos a los territorios, y nos damos cuenta, que, claro, que nos solicitan, o tenemos demandas, porque hay una, hay una debilidad, del Estado, en el territorio, porque faltan cosas, pero, ¿cómo lo subsanamos? No podemos decir, ah, ya, si, esto es responsabilidad, el Estado, es como, nosotros somos un motor, para entregar una solución, que no es una solución, solo de nosotros, es una solución, que se demanda, también, al sector público, al sector privado, a la academia, y creo que esa, esa, esa vinculación, si bien la estamos realizando, creo que es el desafío, que tenemos toda la empresa, y no solo en el ámbito energético, creo que es, en todo, en todos los ámbitos. Sí, todos ya estamos hablando de, antes uno pensaría, como grandes industrias, no más, ¿no? Pero, yo, yo, yo estoy contigo, yo creo que esto es un desafío, país, multiindustrias, todos tenemos que ir para allá, no hay que olvidar, además, que estamos trabajando, por una transición energética justa, y en esa transición energética justa, están, tremendamente involucradas, y son protagonistas las personas, y también la equidad de género, y, y quiero, en los últimos minutitos que nos quedan, quizás profundizar tu visión sobre eso, que se nos quedó como al paso, lo mencionamos en términos territoriales, pero siempre en estas entrevistas, en Gear Power, tratamos de hacer ese hincapié también, de esta cultura de equidad de género, que estamos viviendo en el sector energía, ¿cómo lo visualizas tú, también en una empresa que, está certificada, que ha sido bien pionera, o bien avanzada, en términos de contar, y promover, más mujeres, ¿crees que vamos bien encaminadas, y especialmente te lo pregunto a ti, que tienes este vínculo tan importante, y llamativo, con los territorios, donde se comenta mucho que nos falta, es donde más nos falta, en terreno, y en los territorios. Sí, creo que hemos avanzado, que ha sido una industria que ha avanzado, especialmente, si tú miras hace 5, hace 10 años atrás, la incorporación de la mosquera, en puestos claves, ha aumentado considerablemente, pero creo que todavía falta, y como te digo, también es para, no solo para esta industria, sino que en todas las industrias, de tener mujeres, en las tomas de decisiones, es fundamental, es fundamental, equiparar la cancha, esto no se trata, de que incorporemos más mujeres, porque sí, porque tengamos un 50 y un 50, tiene que ver con que todas tengamos, las oportunidades, las posibilidades, de contribuir, a la sociedad, en nuestros distintos roles, y creo que ahí tenemos un desafío, como industria, como país, importante, y que cada uno en su rol, tiene que, tratar de incentivarlo, buscar mecanismos, buscar acciones, para que esto se concrete. Oye, me quiero, se me prendió una lampolleta, me acordé, con lo que estabas mencionando, porque cuando hablamos de, mujeres, la toma de decisiones, los puestos de liderazgo, como que inmediatamente, uno se le iría a la cabeza, como la gerencia, el directorio, pero también tienes, por ejemplo, las jefas de comunidades, las líderes sociales, me acordé, de varias entrevistas, que hemos tenido acá, donde hemos hablado de territorio, y donde han resaltado, que casi de forma natural, las líderes, de las comunidades, son mujeres, ¿te ha pasado eso? Tú que estás, hace 10 años en esto, ¿has visto esa realidad también? Sí, muchísimo, muchísimo la realidad, en los territorios, porque yo creo que también, la mujer se ha ido empoderando, con los años, entonces, sí, me ha tocado mucho, de muchas líderes, líderes mujeres, y que tienen un ímpetu, te digo, cuando uno le abre, le da la posibilidad a las mujeres, pucha, que después nos agarramos, y volamos, y eso es muy rico, eso es muy rico verlo, eso es muy rico, como las ideas, como crecen, y no es, no es que no quieran tener al hombre al lado, eso bajo ningún punto de vista, al contrario, a mí me pasa en las comunidades, que van y buscan al hombre, hagámoslo juntos, hagámoslo, es bastante solidario también, son mujeres, el liderazgo femenino, sí, así es, oye Paola, viste que pasó volando, tú no confiabas en mí, pasó volando, sí, pasó volando, qué rico, que también se te pasó volando, eso quiere decir, que también lo pasaste bien, y pudimos conversar, entretenidamente, para conocer, un poquito más, de lo que está haciendo AES, con respecto, a su vinculación, y relacionamiento con los territorios, y también, esta visión de industria, de una experta, ¿no?, que lleva a Paola Olivares, gerenta de gestión comunitaria, DAES Chile, 10 años más o menos, que llegas en esto, un poquito más, yo creo a esta altura, gracias por habernos, dejémoslo en 10, ya, lo dejamos en 10, casi 10, casi 10, gracias por habernos acompañado, Paola, un tremendo gusto, conocer lo que están haciendo, felicitaciones por el trabajo, que están llevando adelante, y nada, que sigan formando, más capital humano, más trabajo, más emprendimiento, en los territorios, que pucha que se necesite, y pucha que se agradece, así que gracias por habernos, acompañado hoy, gracias Fernanda, gracias a ti, y gracias por supuesto, a todas y todos, quienes nos acompañaron, nos vieron, nos escucharon, esta mañana de jueves, en Gear Power, les esperamos, el próximo jueves, a las 11 y media de la mañana, por TX Plus, somos Gear Power, somos Pollux, nos vemos, que estén muy bien, chao Paola, chao, 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 ¡Gracias!